¿Sueños? ¿Realidad? ¡Nada! ¿Cómo puedo estar segura de que la realidad está ocurriendo? Si al instante que cierro los ojos no puedo dejar de ver las imágenes. ¿Realidad? No, no es posible que algo tan abstracto sea posible a simple vista. ¿Sueños? Tampoco, se siente demasiado real. No sé en dónde estoy, pero de algo estoy segura al ver esto. Todo es posible. ¡Nada! Las formas que vemos las podemos visualizar porque somos capaces de crearlas. Los sonidos que escuchamos somos capaces de oírlos porque estamos vivos. Cualquier cosa que sintamos, toquemos, que nos hagan sentir, todo esto, todo lo que nos causa un sentimiento que acelere tu corazón, todo lo que haga que tu alma quiera bailar, todo lo que haga tu corazón querer amar, son parte de la realidad línea entre la realidad y la imaginación. Todo esto es parte del exterior que me rodea, que tiene influencia en mí y que tiene lugar en mi cabeza, que baja hasta mi corazón a revolverlo, baja hasta mi piel y me provoca escalofríos, baja un poco más y provoca vuelcos en mi estómago, hasta que llega abajo y genera cosquillas en mis pies. Sentimientos. ¡Nada! No, definitivamente no estoy soñando y aunque lo fuera, agradezco todo lo que estoy sintiendo en este momento. Agradezco la emoción. Aunque definitivamente no es un sueño. ¡Nada! ¡Nada! ¡Hora de levantarse! ¡Hora de levantarse!